El presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, destacaron la importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y constante entre ambos países. Durante un encuentro privado, el jefe del Ejecutivo y la funcionaria estadounidense también coincidieron en impulsar el potencial de la frontera común como un área de oportunidad, intercambio y encuentro. En la reunión, que tuvo una duración de cerca de 45 minutos, el mandatario reiteró la prioridad del gobierno mexicano de velar por que se respeten los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. El presidente Peña Nieto y la secretaria coincidieron en la necesidad de enfrentar retos comunes en materia de seguridad de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía de ambos países. Con información de Francisco Martínez, Notimex.